Bueno, este proyecto surge hace ya muchos años, que empezamos a trabajar con esta tecnología de virtualización, empezamos virtualizando aplicaciones y a raíz de ello nos pusimos a trabajar y ver que podíamos llevar este modelo de virtualizar el escritorio, es decir, que no se ejecute en los ordenadores de cada uno de los empleados de la universidad, sino que se ejecutara en nuestros servidores, lo cual nos ofrece muchas ventajas. El objetivo que dirige fundamentalmente la puesta en marcha del proyecto es independizar el escritorio de trabajo de un usuario del dispositivo, del lugar y de la hora a la que pueda estar utilizándolo, y también independizarlo de un horario de trabajo concreto o de una ubicación física específica. Al usuario le dábamos la posibilidad de ir cambiando el ordenador y ejecutar su escritorio desde cualquier punto que tenga conexión a Internet. Casi visto y no visto, en el sentido de que me hicieron salir un momentito del despacho, entraron a mi ordenador y al minuto ya estaba trabajando en el escritorio virtual. Muchas veces los cambios los esperas como traumáticos, como difíciles, como largos en su implantación y sin embargo para mí fue una mañana, una mañana menos, unos minutos. Hay que decir que no solo lleva lo que es el escritorio virtual, sino que es una migración a una nueva infraestructura que la universidad adquirió hace un par de años, unos servidores nuevos, más potentes, que permiten ejecutar estos escritorios virtuales. Y hay una confianza absoluta en el trabajador. El trabajador puede acceder a ese escritorio desde cualquier punto, desde cualquier lugar. Con lo cual, la empresa de alguna manera lo que traslada es un empowerment en el trabajador. Yo confío en ti, yo sé que lejos de tener los datos escondidos y poco accesibles, son absolutamente accesibles. Eso, al mismo tiempo, supone una responsabilidad para el trabajador. Por un lado, se confía en ti. Se confía porque no solo puede acceder desde el trabajo, sino de cualquier punto. Puede ser una tablet, puede ser un móvil, puede ser el ordenador de tu casa, puede hacerlo en una cafetería, donde tú quieras. Pero al mismo tiempo, claro, todo deja, actualmente en la informática, todo deja huella. El trabajador tiene que ser muy consciente de que maneja datos sensibles, que lo sigue manejando. Todos manejamos datos de alumnos, algunos desde la hermosalidad de su departamento más sensibles, pero todos manejamos datos que debemos cuidar. Nunca podemos abandonar el ordenador en un lugar que no sea nuestro despacho si no cerramos sesión. Incluso es recomendable cerrarlo en nuestro despacho, pero bueno, en cualquier caso, si estamos trabajando fuera del despacho, hay que cerrar sesión. Hay que ser muy consciente. Otra ventaja que tiene este tipo de proyectos es que las actualizaciones son inmediatas. Es decir, si necesitamos utilizar o actualizar aplicaciones o necesitamos porque mañana sale un nuevo entorno, con un nuevo sistema operativo, podemos hacer el cambio de forma inmediata. Un día estás trabajando con un sistema operativo del tipo Windows 7, que es con lo que estamos montando actualmente, y mañana podrás empezar a utilizar un equipo con Windows 10, que es el sistema operativo que sale el 29 de julio. Por un lado hay un beneficio y una reducción de costes, lo cual es muy importante, porque hay un ahorro energético bastante sensible, en el sentido de que una máquina que estamos utilizando ahora mismo consume muchísimo más que un thin client como los que vamos a poner. Y luego, también para el trabajador hay un beneficio muy importante, que es el hecho de poder trabajar con un escritorio que lo puedes ir abriendo en el sitio que es oportuno. Por ejemplo, yo que soy también profesor, si estamos trabajando en nuestro departamento en una presentación, en algo que queremos enseñar a nuestros alumnos, nosotros ahora con este nuevo sistema iremos a nuestra aula de informática, encendemos nuestro ordenador, hacemos login y nos aparece directamente el escritorio tal cual lo habíamos dejado trabajando. Es muy sencillo el actuar sobre este tipo de equipos, puesto que no es necesario que el técnico se desplace al equipo donde está el usuario, simplemente el técnico utiliza una serie de herramientas que le permiten actuar y resolver esas incidencias sin tener que personarse, con lo cual estamos ahorrando también en tiempos de resolución de esas incidencias, desde que se producen hasta que se solucionan, el tiempo es muchísimo menor. Para mí, uno de los grandes hitos de la universidad ha sido el correo electrónico. Cuando yo tuve el correo electrónico hace, yo creo que fue un año 97, para mí fue sorprendente, no me esperaba que esto supusiera un antes y un después. Y el segundo hito, para mí ha sido el escritorio virtual, es decir, el poder entrar desde cualquier ordenador con esa facilidad, con esa sencillez, el poder dejar un trabajo a medio terminar y poder retomarlo donde yo quiera y en el momento que yo quiera, pues eso es un avance absolutamente, para mí, de gigante, un paso de gigante. ¡Gracias! ¡Gracias!